Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más No puedo controlarme, estoy impotente Te extraño donde estarás, no te veo de acá El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor mirar la televisión Me trataré de calmar dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadete Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadete Te extraño al escuchar nuestra canción Me recuerda tu melosa declaración Te extraño que pasará, es muy tarde ya El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor mirar la televisión Me trataré de calmar dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadete Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadete Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser